... Slavia Praga está viviendo un presente fantástico. Después de mostrar un nivel de juego altísimo, acompañado por los resultados, se aseguró jugar la próxima temporada en la siguiente división. El director técnico debe estar orgulloso de este grupo de jugadores que más allá de los festejos, hoy buscará otro triunfo para su público. Amigos, amigas, no se muevan de ahí, que ya se está presentando uno de los protagonistas de la temporada. El más monumental está de fiesta, como cada vez que juega River. El rojo y blanco inundan las tribunas y el aliento es ensordecedor. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. River Plate frente a Slavia Praga. Muy bien, Diego Latorre. Para usted, ¿quién va a ser la gran figura de hoy? Me gusta mucho Mason Mount. Un mediocampista ofensivo moderno y muy bueno. Es un futbolista netamente vertical. Siempre intenta mantener el pulso del juego hacia adelante. Aunque reciba de espaldas, enseguida se pone de frente con una facilidad notable. Creo que hoy puede ser figura. Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. La juega bien hacia adelante. La cambia de frente. No, muy flojo el pase. Tira un pelotazo largo. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Mi toma. Recibe en zona peligrosa. Lo veo bien. Busca el pase. Y arranca la contra. Intenta un pase al vacío. Rompió la defensa. Tremendo. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó. De manera increíble. Casi con displicencia. Fernández. Depol. Messi. 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 Gol. Gol. De Slavia Praga. Que zapatazo. Magnífico. Diego Latorre. Estupendo remate. En cuanto tomó la pelota. Ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer para el arquero. Fue una definición brillante. Fue una definición brillante. Se abre el marcador. Uno a cero estamos. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Metió el disparo. No puede hacer pie. No. Muy flojo el pase. Mount. Está habilitado. Gran oportunidad. Gol. 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 Esto es golpe a golpe. No les dieron ni tiempo de disfrutar la ventaja. El gol recibido los despabiló. Era la sacudida que necesitaban para reaccionar. Y tratar de buscar su mejor juego. Por suerte para ellos se encontraron con el empate casi de inmediato. Fue el ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer un contraataque. Recuperaron la pelota en la mitad de la cancha. Y ya todos sabían lo que tenían que hacer. Sigue el partido. El marcador igualado. Es lo mejor que le podía haber pasado. Es falta. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. Mounch se prepara para el remate. Ay, ay, ay. No sé, no sé. Me parece que está demasiado lejos. Pero van a poner a prueba al arquero. Mounch. Qué buen intento, pero algo desviado. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Hacia atrás. A cuidarla. Mounch. Tepol. Qué contra tienen, por favor. La juega el largo. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Brillante control. ¡Viva el fútbol! ¿La aguantará? Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Bueno. Se va complicando esto, muchachos, ¿no? Linda pelota. Qué bien lo vio. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Un derroche de talento. Ninguno se ha chico en el uno contra uno. Y el defensor terminó ganándole el duelo. La juega profunda. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. Tira el centro. La filtra la carrera. Lindo pase preciso. Messi. Messi. Allí va. Le da desde ahí. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol! 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 Estamos viviendo un momento emocionante, amigos. Comenta para todo el mundo. Diego Latorre. ¿Cómo lo viste, Diego? Me imagino. Señoras, señores. Amigos del fútbol. Aguanten, corazones. Aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad. Porque se ha terminado la primera parte. Hemos visto un primer tiempo muy interesante. Muy atrapante. Con trejones. Y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. Creo que la palabra que mejor describe a esta primera mitad es impredecible. Si bien el equipo se va al descanso ganando, no hubo una diferencia abrumadora, ni mucho menos. Fue todo bastante equilibrado. Slavia Praga se va al descanso con un gol de ventaja. El marcador sigue abierto. Y en la segunda parte puede pasar cualquier cosa. Cambio en el River Plate. Número 22. Amigos del fútbol. Seguimos con la parte complementaria. Número 22. Número 22. Demi Chéguis. Tagliafico. Pica el balón. Mi toma. Busca meterla. Pasa el hueco. Estaba perfectamente ubicado para tapar el remate. Leyó muy bien la jugada. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Firme y atento para despejar. Tepol se adelanta y frena el avance rival. Tagliafico. Tepol. Tripierre. Una tibieza imperdonable. Perdonable. ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Gol número 30 con esta camiseta! ¡Un momento especial para él! ¡Qué manera de pegarle! ¡Soberbio remate! ¡Para meter la pelota en el fondo del arco! ¡De pie señores! ¡Aplaudan al fútbol! Así le están marcando la infracción. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. ¡Gol! Tiro libre, aunque está bastante abierto. ¡Gol! 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 La cantidad de espectadores de este partido... ¡Messi! ...con 60.333... ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Quedó solo mano a mano! ¡Puede ser! A ver, Diego, ¿a vos te queda alguna duda? Esto fue un penalazo. Los jugadores festejan la sanción del árbitro. ¡Opportunidad en microra! ¡Gol! 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 Le faltó fuerza al pase! Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. ¡Gol! 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 La calidad para atajar! La juega corta para asegurarla. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. ¡Impresionante disparo! Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. ¡Messi! ¡Messi! ¡Le da de ahí! ¡Otro gol! ¡Gol! ¡Uno más, Iván! Y esto es una fiesta de goles. Reclama lo que es suyo, lo que le corresponde, lo que inevitablemente iba a tener la pelota del partido. Enorme gol con un pase de tango incluido. Gambetta enfrentó al arquero y hay un golazo. Messi dejó pagando al marcador. Gambeteó, se lo sacó de encima y definió. Una actuación extraordinaria. Tercer gol en su cuenta personal. No les quepa la menor duda, es la figura del partido. Pura eficacia frente al arco rival. Se vuelve a poner en juego el balón. Hay una diferencia de tres goles. ¡Messi! 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 Señoras, señores, con ustedes Gabriel Jesús. Salen de contragolpe. Álvarez. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. ¡Messi! 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 Saca el peligro del área con ese despeje. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. ¡Messi! Magnífico lo que hizo. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Munch. Se lanzan con todo en la contra. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? No se la pueden sacar. Quiso irse solo pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. McAllister. ¡McAllister! Más allá de cómo terminó. ¡Qué buena acción la recién! Música. ¡Bunch! ¡2 minutos más de tiempo adicionado! El pase no prospera. Están imprecisos hoy... ¡Gabriel Jesús! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final del juego Impactante Exhibición de fútbol El técnico también debe estar contento Sus muchachos no le fallaron Messi llevándose la pelota del partido Después de sus tres goles ¿Qué te parece el partido Diego? Slavia Praga Tiene gente muy hábil con la pelota